Me voy muy contenta, maestro. Muchas gracias, muchísimas gracias por venir a compartir esos conocimientos tan grandes que tiene. La didáctica que utiliza tiene un gran carisma. Las dudas que aclaran, o sea, si me voy con alguna duda es porque me quiero ir con la duda, no porque usted me haya coartado o porque me haya dado tiempo para aclarar. Aclaré muchas cosas sobre pacientes que tengo y eso me satisface bastante porque es darle más amplitud a ese conocimiento. Es una técnica más, no puedo decir es un curso más porque me quedo con HINSA.